Hicimos valijazo en este momento en el Congreso Nacional porque hay un dictamen de Juntos por el Cambio que es profundamente regresivo para los derechos de los inquilinos, que pretende modificar la ley de alquileres y entonces es un poco mostrar repudio, preocupación por el dictamen y hacer todo lo posible para que ese dictamen no se vote en el Congreso Nacional, que siga vigente la ley de alquileres actual por la cual tanto peleamos y que logremos también que se controle su cumplimiento, se cumpla en todo el país y que alquilemos de forma un poco más justa. Lo que plantean en el dictamen es volver al plazo de dos años, que obviamente eso beneficia a las inmobiliarias porque cada dos años tendríamos que entrar a una inmobiliaria a pagar de vuelta un montón de ITA. Quieren aumentos trimestrales, que es una locura en un momento de inflación como la que estamos viviendo. Cada tres meses enterarnos cuánto nos van a aumentar y además sin ningún tipo de límite, ningún índice. O sea que la inmobiliaria tendría en su poder la decisión de cuánto podrían aumentar el alquiler. Creo que falta difundir mucho los derechos. Yo creo que pocos inquilinos e inclinas conocen en su totalidad los derechos que tienen por la ley de alquileres. Primero porque no hubo difusión y segundo porque no se cumple. Nosotros en la ley planteábamos por ejemplo la bancarización, planteábamos por ejemplo que ningún contrato puede estar en moneda extranjera, o sea que todo sea contratos en moneda en curso legal, que se puedan registrar todos los contratos, regular por supuesto sostener que los contratos, perdón, la regulación de los alquileres no sea semestral ni trimestral, sino que sea cada un año, que el contrato de alquiler sea cada tres años. Bueno, en fin, sostener la ley que para nosotros es una ley buena, que el sector inmobiliario se ocupó de generar la sensación a través de los medios de comunicación de que era una ley mala que no aportaba a los inquilinos e inquilinas, sino que todo lo contrario, cuando en realidad uno se sienta a discutir con los inquilinos y ve la economía de los inquilinos y cómo fue la ley y si uno le hubiese dado tiempo a la implementación de la ley y se hubiese llevado adelante un control fuerte de la implementación de la ley, se hubiese quedado en evidencia que es una buena ley que protege a los inquilinos.